Mavi Marmara, te acercas una zona de hostilidades que está bajo una bloqueada naval. La zona de Gaza, región de la costa y la harbora de Gaza están cerrados con todo tráfico marítimo. La noticia del abordaje israelí a los barcos que se dirigían en la franja de Gaza recorre el mundo. Al menos 10 personas murieron. El ministro de defensa israelí, Huit Barak, lamentó las muertes, pero acusó a los activistas por los sucesos. La operación tuvo lugar en horas de la madrugada, pero con el correr de las horas se pudieron ver los primeros videos filmados tanto por los pasajeros como por el ejército israelí. Allí se ven como al desentar los soldados a la cubierta son atacados por decenas de activistas con cuchillos y palos de metal. Varios soldados resultaron heridos. Por la noche frente a las cámaras de televisión dijeron que se defendieron temiendo por su vida al sentir que los querían hinchar. Sin embargo, también hubo críticas a la organización de la operación, dado que los soldados eran pocos y llegaron sin las armas adecuadas para disolver disturbios. Nadie esperaba una reacción tan violenta, dijeron en el ejército. En el plano diplomático, Turquía llamó a su embajador en Tel Aviv y varios países europeos citaron a los embajadores israelíes para que dieran explicaciones por lo ocurrido. El premier Benjamín Netanyahu canceló su reunión con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para regresar de inmediato al país. Los activistas traían varias toneladas de ayuda humanitaria para Gaza e intentaban quebrar el bloqueo marítimo impuesto por Israel al área gobernada por Hamas. El canciller italiano dijo que se trató de una provocación y que era ingenuo de parte de ellos no pensar que Israel iba a responder de alguna manera.